En vista de las investigaciones que adelanta la Procuraduría del Secretario de Educación de Cali por la cancelación de contratación en el Programa de Alimentación Escolar PAE en la vigencia 2022, el titular de esta cartera respondió ante las acusaciones. Estamos atentos porque recibimos esta información fue por redes sociales, a nosotros no nos han notificado formalmente, pero aquí estamos con toda la documentación, no solamente financiera, sino también técnico, pedagógica, administrativa, para dar cuenta de lo que el órgano de control nos solicite en mesa de trabajo o si lo hace formalmente a través de oficio. El organismo de control también investigará las razones por las que posiblemente se dejaron de entregar los complementos alimentarios, situación que pudo llegar a afectar a cerca de 160.000 estudiantes. Estamos siempre trabajando para mejorar, entendemos que estos procesos como servidores públicos siempre estamos expuestos a investigaciones, pero aquí estamos con absoluta tranquilidad diciéndole a la ciudadanía y a las comunidades educativas que estamos en el marco de lo que está establecido por ley. Lenis explicó que se continúa entregando el servicio a los estudiantes en las dos modalidades, industrializado y preparado en sitio. Este último se entrega en 280 sedes educativas que corresponde a un 80% de los establecimientos.